Niño pide no cortar recursos a parques y PBS para construir, muro de Trump. Un niño en Springdale, Arkansas, fue la sensación en una reunión entre la comunidad y el senador republicano Tom Cotton. Trump hace algo con los mexicanos que no es importante para las personas en Arkansas como yo, como mi abuela él está eliminando todos los parques y PBS solo para hacer un muro y no debería ser eso, expresó Toby, el niño de siete años. De inmediato, los asistentes vitorearon al pequeño. Estados Unidos divulga nuevas normas para detención de indocumentados. Toby, ¿qué edad tienes? Le preguntó Cotton al niño. Casi ocho, tengo siete, dijo. Sec. De seguridad espera que muro fronterizo esté terminado en dos años. En declaraciones a CADF, una afiliada de CNN, Toby dijo. A la gente le gustan los parques, a los niños PBS y a la gente le gustan los mexicanos, expresó. Si te gustó el video, suscríbete, comenta y dale like.